Billie Eilish rompe un récord en Instagram al publicar su nuevo cambio de look. Hola speakers, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tal como lo prometió la cantante, luego de lanzar su documental por la plataforma de Apple TV, nos sorprendería con un nuevo cambio de look y sí que lo logró, pues compartió una foto en su perfil de Instagram y hasta rompió un récord. Desde hace tiempo que la cantante nos anunció que esto pasaría, pues meses anteriores, había compartido un video a través de una historia en Instagram en donde le pedía a las personas que dejaran de burlarse de su cabello, pues no podía concentrarse en su música. Tengo una historia graciosa que contar, pero primero, púdranse, paren de reírse de mí. Les estoy haciendo un álbum y jamás lo sacaré si siguen haciendo bromas con mi pelo, cállense. Me voy a hacer un cambio de look en cuanto el documental se estrene. Será como el fin de una era, les voy a dar una nueva era. Mira, tengo muchos anuncios que hacer, cosas que están por salir. Y a pesar de lucir un poco brava, todo lo hizo riéndose y en forma de broma, pero cada palabra era cierta. En el mes de febrero, el documental fue estrenado por la plataforma de Apple TV y todos estábamos esperando a que este momento llegara y pensamos que los Grammy sería el evento ideal para llegar totalmente distinta. Sin embargo, llegó luciendo su conocido color negro con verde, pero hubo muchos fans quienes afirmaron que el cabello de la cantante no era real, pues parecía una peluca, pero esa teoría aún no se ha confirmado. Hace unas horas, la cantante decidió compartir primero un video donde alzaba su cabeza y se le veía el cabello bastante mono, claro, como en algún momento lo ha tenido Miley Cyrus, dejando totalmente sorprendidos a todos los fans del mundo. Más tarde compartió una foto en donde se veía más claro el cambio, la cantante estaba mirando al horizonte y suponemos que estaba igual de impactada a nosotros, pues su caption decía ¡Pellízcame! Para luego darnos cuenta que rompió un récord con esta foto, pues en tan solo 6 minutos logró llegar a un millón de likes y ella, dichosa, decidió compartirlo en sus historias. Es que, en definitiva, todos los seguidores debieron quedar impactados, pues el cambio es tremendo porque no solamente fue cambiar el color, sino también un corte totalmente distinto que nos lleva a pensar varias posibilidades. Según ella, es el inicio de una nueva era, así que podría ser el cambio de sonido en su música, pues siempre la hemos escuchado con canciones bastante oscuras y ahora, con este look bastante ochentero, podría significar un álbum totalmente distinto a lo que conocemos de la cantante, resaltando la música de años pasados, pues ella también lucía un suéter que hace referencia a años pasados. Sin embargo, la otra opción es que simplemente le haya gustado este look y haya querido darnos una imagen totalmente distinta a la que ya conocemos, simplemente porque así se siente cómoda. Lo cierto es que la cantante se ve muy bella y sus fans se lo han dejado saber por medio de sus comentarios. Te ves fabulosa. Dios mío, eres impresionantemente irreal. Se leían algunos en los comentarios. Pero bueno, speakers, ustedes déjenme saber en los comentarios ¿Qué tal les pareció el cambio extremo que tuvo Billy? ¿Les gustó? Los leemos y no olviden suscribirse a este canal para estar al tanto de las últimas noticias del entretenimiento y lo más viral. ¡Suscríbete al canal!